Otro de los servicios que te podemos ofrecer en nuestro centro de servicio es el de ajuste y setup completo. Es un full check de 12 puntos. Empezamos por hacerle una limpieza completa a toda la guitarra, desde la electrónica, si tiene algún ruido o falso contacto, aquí en el jack, etc. Al cuerpo, al diapasón, los trastes, se pulen los trastes, hacemos el cambio de cuerdas, ajustamos la curvatura del brazo, el radio, la acción, el nivel de inclinación del puente o tensión. Ajustamos la altura de las pastillas y finalmente la octavamos. Lleva una hora, si la necesitas el mismo día al momento, te recomiendo agendar. Si no, puedes traerla cualquier día y recogerla más tarde o al día siguiente. El costo es de 500 pesos, aparte de las cuerdas, y es día que tú las traigas o las compres aquí. ¡Te esperamos!